Bien señores, continuamos en esta programación en la provincia de Hermanas Mirabal. Ahora me encuentro acompañado de el encargado, uno de los encargados de lo que es la Policía Nacional en esta provincia. Vamos a hablar con el comandante Jiménez. Jiménez, háblenos cuáles son las medidas preventivas que ustedes tienen montadas en esta provincia, en este azueto de la Semana Mayor. Bien, muy buenas tardes. Se presentan ustedes el Teniente Coronel Ramón Antonio Jiménez Muñoz de la Policía Nacional, su comandante, Departamento de Salcedo. Las instrucciones son las siguientes. Las instrucciones de nuestro señor Presidente Constitucional de la República, Luis Abinad el Corona, nuestro Director General de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, nuestro Director General Noreste, General Natera Malenciano, y nuestro Comandante Departamental, el Coronel León Vallejo Sierra, es preservar las vidas y propiedades. Nosotros, como mandato constitucional, en el artículo 255 está consagrado, preservar vidas y propiedades de la mano de nuestra señora Gobernadora, nuestro señor Alcarde, y las demás instituciones que convergen en este operativo de Semana Santa, Conciencia por la Vida. Lo que queremos es que la ciudadanía disfrute en paz, en tranquilidad, en armonía, recordando siempre que es un momento de reflexión familiar, de reencontrarse con el señor. Y nosotros entonces, desde nuestra responsabilidad, vamos a tratar de luchar por eso, que las personas disfruten en un ambiente de paz y sosiego, siempre con autoridad, siempre con autoridad, pero respetando los derechos humanos de las personas, porque todos ustedes tienen sus derechos humanos y hay que respetarlos. Inclusive, cuando una persona comete un delito, hay que respetarle sus derechos humanos. Si tiene alguna pregunta, otra pregunta. Sí, ¿con qué personal contamos para este operativo? Tenemos aproximadamente un personal de 30 hombres, más o menos, desplegados, en diferentes lugares de acá. Nuestra señora Gobernadora, nuestro señor Alcarde, nos ha dado una bienvenida muy calurosa, y de verdad que agradecemos, mi señora, señor Alcarde, todo el apoyo que nos han brindado. Lo tenemos diseminado en diferentes lugares, Río Partido, otros lugares que están para allá. Pepe, ¿cómo se llama el otro balneario? Amao. Me excusan, que soy nuevo, llegué antes de ayer. Pero sí, vamos a preservar la tranquilidad, de manera mancomunada, en conjunto con la señora Gobernadora, la defensa civil que hace un trabajo laborioso, de verdad que le felicito a la defensa civil, que siempre de niño siempre vi la defensa civil como un lugar donde yo podía siempre trabajar, inclusive trabajé en la defensa civil cuando era joven. Y de verdad que me siento contento de que el pueblo de Salcedo nos dé esta bienvenida, un pueblo histórico, un pueblo laborioso, un pueblo de triunfadores. Así que muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, comandante Jiménez, por esta palabra de orientación a la ciudadanía. Hoy, Viernes Santo, aquí en la provincia de Hermanas Mirabas. Seguimos con esta programación, señores, para todos ustedes. Gracias a Telenor, Semana Santa, Telenor 2023. Formación e información para toda la nación. ¡Gracias!